a unos 60 euros el listo amigo 60 euros la tonelada 600 euros la tonelada sí pero claro la luz sube el gas y le está subiendo la sin tope todos los días tenemos que gastar así para hacer los alimentos de las vacas las materias primeras sube todo sube en el final cabo no vamos a llegar nunca un punto esto está diseñado ya de tal manera que los que nos dedicamos al campo ya la gradería no ganemos nunca nos puede subir el precio pero según nos suben el precio de nuestro producto nos van a subir los costes esto está diseñado para que nos ganemos amigos estamos en palacios de goda en ávila en palanguinos concentración de tractores aquí en palanguinos la décima edición ¡Vamos! 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 ¿Cuántos años de tractorista? Muchos. ¿Cuántos? Desde los 7 años. ¿Así? ¿Ayudando en el campo a tus padres? ¿Y ahora eres autónoma? No, ahora estoy estudiando producción agropecuaria. Muy bien, para después... Para seguir con esto. Claro, y seguir como autónoma, me imagino, ¿no? Pues no lo sé, que si como autónoma o meterme en una sociedad con mi padre o... Depende de cómo esté la situación en ese momento, ¿verdad? Exacto. En cuanto termine, pues ya veremos. Muy bien. ¿De dónde eres? De aquí al lado, de Tornadizos. Muy bien. ¿Y cómo os llamáis? Yo me llamo Aro. Muy bien. ¿Soy los dos de allí, de ese pueblo, verdad? No, yo soy de Valladolid. Ah, tú eres de Valladolid. Muy bien. Estoy estudiando también producción agropecuaria. Muy bien. Mucha suerte, porque esta profesión es muy bonita, ¿eh? Y que disfrutéis de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde ven? De Tornadizos de Arevalo. De Tornadizos de Arevalo. Muy bien. De aquí al lado, entonces, ¿no? De aquí al lado, pegado. ¿Cuántos años en...? En Parabuenos. Sí. Este es el tercero, ¿no? Yo. ¿Y como agricultores? ¿Como agricultores? Sí. Yo soy tractorista. Tú eres tractorista. Muy bien. Bueno, ¿pero cuánto tiempo lleváis en esto? Tres años. Tres años. Y os gusta, por lo que veo, ¿no? Lo que más. Pues eso es de lo que se trata, de que no desaparezca... A ver, de disfrutar el día y que no desaparezca la tradición. Eso es. Y la fiesta. Muy bien. Ni que desaparezca la gente de los pueblos, que se mantenga la vida en ello, ¿verdad? Que queda muy poco. Pues claro, venga, ánimo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Que disfrutéis. Gracias. Este evento se trata de una concentración de tractores de cualquier punto de España. Gracias. ¿Qué tal? ¿Sóis agricultores? No, pisa pedales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos años como agricultores? Yo desde los 16, legalmente. Muy bien. ¿Legalmente? ¿Cuántos tienes, entonces? Yo tengo 22. 22. Muy bien. ¿Cuánto o con tantos? Y veo que os ha pasado. Que nos mejoren un poco todos los precios, los valores más y que podamos vivir de ahí. Bueno, pero eso lo tenéis que reivindicar vosotros y los demás apoyaros. Y es que si va a reivindicarlos. Si nos hacen caso. El primer mes y al siguiente nos dan por culo. Ya. A ver si encuentro a esa gente. A ver. No, pero es que es una forma de que no desaparezca esto de los pueblos. Eso es así. Esto es la vida de los pueblos. Y cuando se acabe el campo de los pueblos, ¿de qué va a vivir un pueblo? Claro. ¿Y de qué vamos a vivir en las ciudades? Claro. Nada. Pues comeremos carne de plástico, carne, leche de palmeras. Nos dedicaremos a ordeñar aceitunas. Lo que quieran es el gobierno. Claro. A ver. Estamos aquí. Nos vamos a dedicar a ordeñar almendras si fuera. A ordeñar almendras. Leche de almendras, ¿no? Sí, sí. A ordeñarlas. Yo tengo vacas si no las hacíamos todos ellos. Pues si no hay vacas nos ordeñamos almendras. Si es que es así. ¿Sois de aquí, de este pueblo? Segovia. Ah, sois de Segovia. Muy bien. Hay de 70 kilómetros. ¿Cómo se llama tu pueblo? Cabades. Muy bien. ¿Habéis traído el tractor? Ah, es este. Muy bien. Además veo que estás muy orgulloso y... Estoy muy contento, vamos. Yo no tengo tractor. Esto es de un tío mío. Sí. Yo tener no tengo nada. A ver, él me da los caprichos de que yo pueda con esta maquinaria y lo disfruto y se lo agradezco otro día. Sí. Pero vamos, de esto es de lo que cabe el suyo. Yo trabajo con él y me deja tener el beneficio de poder salir un día con el tractor a disfrutar y pasar el día. Juntarnos aquí todos los que tenemos el muy gusto, el vicio por el campo y a pasar el día. ¿Pero tú le ayudas en las tareas del campo? En el campo y en las vacas. Ah, bien. Tiene vacas de leche. Al fin y al cabo no vamos a llegar nunca a un punto. Yo creo que esto está diseñado ya de tal manera que los que nos dedicamos al campo y a la ganadería no ganemos nunca. Nos pueden subir el precio, pues según nos suben el precio de nuestro producto nos van a subir los costes. Esto está diseñado para que no ganemos. Para que no nos arruinemos, pero no nos ganemos. Poco a poco nos acabaremos arruinando, pero o nos arruinamos o quitamos el ganado. Sí. Pero bueno, seguiremos con lo poco que vayamos pudiendo. Sí, hombre. Y mucho ánimo. Y que las cosas cambien para bien. Eso no hace falta. No hay mucha gente que le guste esto y los pocos que quedamos al final nos van a hacer la vida imposible. Nos van a hacer la vida imposible. No lo permitáis, no lo permitáis porque... Lo hacemos nosotros. Luchar por ello. Ya. Y pedir apoyo al resto. Que los demás comemos de lo que producir nosotros. Pero la gente eso no lo valora. Luego viene la gente de fuera de las capitales a las ciudades y la vaca huele, la basura huele, pasas por un camino huele, el barro mancha, el gallo canta a las 5 de la mañana y molesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, ya en mi pueblo viene la gente de Madrid. En la fiesta del pueblo 15 días antes ya no podemos empezar a mover la jura. O sea, que yo le digo a mi vaca que no cague. Desde que 15 días antes hasta que se acabe la fiesta en una vaca no puede acabar. Sí, es verdad. ¿Qué hago? No estoy hecho ni... ¿Por qué? Porque no le huelan de Madrid. A mí sinceramente me parece estupendo que venga en el pueblo porque he dado vida. Son personas. Pero para que vengan a publicarnos yo prefiero utilizarlo en el pueblo. Y es un hijo de uno que se ha dedicado a ello porque si no es del pueblo no tiene nada. Pero bueno. Me ha gustado tomar café con leche. Tranquilamente, tomar, comer bien. Y que la leche sea de calidad. Eso. Que sea buena. Que no sea en polvo. Que sea natural. Tengo 22 años y llevo 22 años bebiendo leche de mis propias vacas. Esa no se ha comprado un litro de leche en la puta vida. Esa que tiene nata amarilla que es la buena. Esa luego la coges por la mañana con una tostada. Te la untas en una tostada con un poco de azúcar y eso es lo mejor que hay. Los que no lo han probado no saben el delicatessen que se pierden. De hecho mi abuela tiene 87 años, se ha ido al médico y en ningún momento lo han prohibido seguir bebiendo la leche de la nuestra. Sí, sí, sí. Ya. Con 87 años. Pero bueno, es lo que hay. Nos van a seguir perjudicando hasta que os revienten por algún lado o lo mejor. Hasta que desaparezca la ignorancia de toda esa gente. Eso nos va a parecer muy difícil. Somos héroes humanos, nos vamos a acabar extinguiendo por nuestra propia cuenta. Somos autodestrutivos, sí. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.